Hola que tal hermanos, como están? Les voy a dejar la técnica guiada por Jacobo Grimberg de meditación profunda para poder salir de la matrix desde el cuerpo Con esta técnica ustedes van a poder experimentar un montón de sensaciones espectaculares El tema es que por esta técnica fue limpiado O sea, si fue limpiado por esta técnica porque él descubrió no hace falta salir del cuerpo para salir de la matrix sino que directamente empezar a observarte internamente ir limpiando todo tu ser, tus pensamientos y eso va a producir que vos te liberes Así que por esta técnica fue limpiado Acuérdate, fue limpiado por la delite por esta técnica Y yo te dejo la entrevista donde la revela Fase por fase, espero que la apliques porque eso es lo más importante Una cosa es escucharla y otra cosa es aplicarla Yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase Te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración Empiezas a observar tu respiración y ya van a aparecer pensamientos Van a aparecer sensaciones, no las reprimes Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar Y vuelves a tu respiración Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas Como nace y muere Y vuelves a tu respiración Que por cierto es una técnica común con el budismo Es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo Esto como que te prepara Te prepara porque en una primera fase Tienes que aprender a concentrarte Tienes que aprender a centrar tu atención Tienes que limpiar tu mente Y la forma de limpiar la mente No es peleándose en contra de la mente Ni es, no la puedes quitar No hay forma de quitarla Y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer Construir la que no pienses La fortaleces Pero tampoco pienso que es malo tener mente Hombre, es necesario tener un entendimiento Es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin esta parte Se puede trascender un nivel de entendimiento Claro, pero esta mente que nos molesta Estos pensamientos repetitivos Yo pienso que si hay que limpiarlos Y la forma de limpiarlos es aceptarlos Paradójicamente es aceptarlos Y dejarlos pasar Y dejar que afloren y que afloren y que afloren Hasta que llegue un momento en el que empiezan a calmarse Y entonces uno puede fundirse con la respiración Estar en ese punto Bueno, esa es una primera fase de la técnica Una segunda fase consiste en empezar por ejemplo A observar tus pensamientos Tu cuerpo Tus sensaciones Unificar tu cuerpo Recorrer tu cuerpo Observar parte por parte Ir sintiendo Ir sintiendo, aceptando Sin pelearte en contra de tu cuerpo Sin juzgarlo Sin analizarlo Sino simplemente Por ejemplo Después de que estás en esta respiración Ya concentrada Empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza Las sensaciones tactiles Las sensaciones de la superficie Después empiezas a sentir Cada parte Cada parte De tu cuerpo Vas como bañándolo Recorriéndolo poco a poco Hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad Es como recuperar tu imagen corporal Entonces observas tu cuerpo Estás detestido de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo Cuando logras hacer esto Esto, el budismo Es una técnica budista Ya pasan Es una forma muy extraordinaria de curarse De limpiarse Además de colocarse en el punto de observación En donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad Estás aceptando todo lo que sucede ahí Pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo Exactamente El siguiente paso es empezar En la técnica que yo practico Es empezar a activar una percepción simultánea De tal forma que Percibes todo tu cuerpo Con todas sus sensaciones corporales Y simultáneamente tu respiración Exacto El siguiente paso implica por ejemplo Poner atención a tus pensamientos Entonces percibes tus pensamientos Que pensamientos hay Que relaciones hay entre un pensamiento y otro Que redes de pensamientos acontecen Y las percibes con la misma actitud Que percibiste tu respiración Tu cuerpo Sin juicios Sin análisis Aceptando todos los pensamientos que acontezcan Pero colocándote de testigo de los mismos Estás al mismo tiempo Sintiendo Viviendo tus pensamientos Pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos La siguiente fase implica observar simultáneamente Tu cuerpo Tu respiración Y todos tus procesos mentales Una observación simultánea Bueno, una vez que acabas esto Que puedes realizar esta observación simultánea Empiezas a poner atención a tus emociones ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? La iluminosidad emocional Las cualidades de la emoción Y observas tus emociones Con la misma actitud Con la que observaste Tus pensamientos Tu cuerpo Y tu respiración Cuando logras esta observación De tus emociones Observa simultáneamente Tu respiración Tu cuerpo Tus pensamientos Y tus emociones Después Empiezas a observar De la misma forma Tus imágenes internas Hasta que logras Una percepción Una observación Igual que como observaste El otro Sin juicio Sin análisis De tus imágenes internas Y hace simultánea La observación De tu respiración Tu cuerpo Tus pensamientos Tus emociones Y tus imágenes internas Pero el siguiente paso El siguiente paso Consiste En observar Los sonidos Del medio ambiente Y observarlos De la misma forma En la que observaste Tus pensamientos Tus emociones Tu cuerpo Y hacer una observación Simultánea De medio ambiente Cuerpo Emociones Pensamientos Etcétera Después Observar El mundo visual Llega un momento En que Cuando puedes Hacer Una observación Simultánea De todos los componentes De tu experiencia Sucede algo Extrañísimo Hay una especie De umbral Que se atraviesa Y te conectas Contigo mismo Pero quien es Quien es El ti mismo Con quien te conectas No se puede describir Porque está unificando Todo aquello De alguna manera La técnica De incorporar Observación A la observación Y de hacerla Simultánea Te hace llegar A un umbral En donde Todas las concepciones Que tenías De ti mismo Desaparecen Y te conectas Con algo Que está Más allá De esas concepciones Pero mucho más Cerca de ti mismo Que nunca antes Y te das cuenta Además Que ese ti mismo Es inseparable De la totalidad Explosión 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 Gracias por ver el video.